Y esa es la cara de un fateful que sabe que derrotamos a los vaqueros de Dallas. ¡Familia Niner! ¿Cómo están? Sean bienvenidos, muy muy bienvenidos al podcast de Canal 49. El más feliz, el más feliz de la temporada 2021-2022. ¡Sí, señores! Derrotamos a los vaqueros de Dallas y estamos en la ronda divisional de los playoffs, señores. Los saludo aquí en YouTube, los saludo en iVoox y en Spotify para los que me están escuchando. ¡Híjole, señores! ¿Qué les digo? Estoy más que feliz, estoy más que contento. Cada vez que estoy feliz, estoy muy feliz, pero esta vez estoy mucho muy feliz. Como yo creo que muchos de nosotros, sobre todo los de la vieja guardia, que sabemos este odio y esta rivalidad que tenemos con los vaqueros de Dallas. Estoy en paz, estoy tranquilo, estaría atorado esto desde la temporada pasada. Porque recuerden que la temporada pasada los vaqueros nos ganaron y básicamente con esa derrota quedamos eliminados la temporada pasada. Y ya se las regresamos y en playoffs, señores. En playoffs, que es lo más bonito. Y la historia cuenta, la leyenda cuenta que cuando los 49 y los vaqueros se enfrentan en playoffs, el que gana es campeón de la NFL. Pero bueno, no vamos a volarnos tanto. Lo importante es que ganamos. Miren, antes de empezar con toda la desmenuzada de esto, vamos a ser muy claros en lo que pasó en la última jugada. Para todos los que dicen, es que los árbitros nos ayudaron, es que los vaqueros que dicen que a los árbitros le robaron. Pues miren, señores. Hay dos cosas ahí muy importantes que hay que ver. La primera es que así son las reglas. Si revisan la jugada ya el jueves, se los voy a explicar bien. Hasta les voy a poner ahí escenitas. Doug Prescott decide correr por alguna extraña razón. No, yo creo que era... No sé, creo que lo más... O lo que yo hubiera hecho... Estaban en la yarda 40, era tirar dos pases a la zona de anotación. Tenían tiempo, tenían 14 segundos. Y creo que lo más sensato sin tiempos fuera era tirar dos veces a la zona de anotación. Buscando o el touchdown o tal vez alguna interferencia. Pero no lo decidieron así. Decide correr Doug Prescott con 14 segundos en el reloj y sin tiempos fuera. El señor... La regla dice que en donde el coreback empieza... Porque no se avienta, ¿no? Se desliza. Y la regla dice que cuando el coreback empieza el movimiento para deslizarse, Desde ahí se marca el down. Y obviamente ya es intocable, ¿no? Doug Prescott se empieza a deslizar desde la yarda 26, más o menos, del territorio de San Francisco. Y termina por ahí de la 24. Y nada más por sus polainas acomoda el balón ahí en la 24. Y quiere sacar la jugada. Olvidándose que la regla es muy clara. El umpire o el referee tiene que tocar el balón. Y básicamente lo tiene que acomodar el árbitro antes de que salga el snap. ¿No? Les guste o nos guste o no la regla, así es. Si no, imagínense. En el primero y diez de Divo Samuel o en la jugada Divo Samuel. Este... Pues ahí hubiéramos acomodado el balón donde nosotros queríamos. Y pues ya era primero y diez, ¿no? Pero no. Se revisó. Se echó unos centimetritos para atrás. Y eso nos evitó el tener el primero y diez que mataba el juego, ¿no? Entonces, sin Yolanda, Mari Carmen, ¿no? La regla es muy clara. Ahora, por esa simple y sencilla razón, los vaqueros no perdieron por culpa de los árbitros, ¿no? Bueno, estaba escuchando a muchos analistas. He estado escuchando ahorita a muchos analistas sobre esto. Sobre todo porque yo quería saber bien cómo estuvo la onda. Y decían muchos exjugadores. Incluso esto se practica. Lo practicamos toda la semana. Y todos sabemos que en cuanto acabó un balón, hasta hablaban de una jugada de Larry Fitzgerald donde él corrió hasta entregarle el balón al referí, ¿no? Siempre tienen que entregarle el balón al referí. Los jugadores, en estos casos, antes de ellos por sus polainas ponerlo donde ellos dicen y sacar la jugada, ¿no? Porque si ahí hubiera sacado la jugada Prescott, seguramente hubiera sido una infracción que les hubiera costado yardas o tal vez hasta, no sé si hubiera marcado como un retraso de juego y perdían de tomos el balón. Supongamos que les hubieran dado ese segundo, ¿no? Que todavía les hubieran dado ese segundo. Tampoco les garantizaba que iban a anotar con un segundo, ¿eh? O sea, tampoco es como, híjoles, que si nos hubieran dado el balón ya ganábamos, ¿no? Recuerden que eran seis puntos y tenía que ser touchdown forzosamente. Entonces, no nos vengan con esas cosas. Y la regla es muy clara. Si el referí no toca el balón, no puede salir la jugada. A mí esto me causa, sí me causa, comezón. En favor de los vaqueros diré que estas cosas que pasan en la NFL, con tanta modernidad que hay y con tantas cosas que se han modificado, se me hace increíble que tengamos que depender, no nada más los vaqueros, todos los equipos, de la condición o de la velocidad de los árbitros, ¿no? Con la velocidad que ellos se mueven, pues es con la velocidad que se mueve el balón, ¿no? Yo recuerdo en las infantiles, no sé si todavía se aplique, pero pues era hasta que se acomodaban las cadenas, seguía corriendo el reloj, al menos en el colegial, ¿no? Esto en la NFL no se hace y dependemos total y completamente de la velocidad con la que se mueva un árbitro para poder acomodar el balón en estas circunstancias. Y son segundos valiosísimos, pero eso, señores, no es culpa de los 49. Es la regla, así son las reglas de la NFL y con esas reglas jugamos. Si no, pues no hubiéramos estado de acuerdo con la revisión del primero y diez de Divo Samuel y pues ya se acababa, ¿no? Entonces, los 49 ganan y ganan bien. Ahora, dicho esto, no, señores vaqueros, los vaqueros no pierden por ese último segundo. No, pierden porque tienen un corredor al que le pagan millones y solamente corrió para treinta y tantas yardas. Pierden porque tienen un corebag al que le pagan millones y tuvo un rating de sesenta y tantos con un touchdown y una intercepción, ¿no? Pierden porque siendo la mejor ofensiva de la NFL estadísticamente hablando, hoy no hicieron más que nada, ¿no? Son doscientas sesenta yardas por aire y eso al final se inflan los números por este último drive, ¿no? Y corren para setenta y siete yardas totales. Pierden por eso, pierden porque cometen catorce castigos y pierden porque capturan a su corebag cinco veces atrás, ¿no? Entonces, catorce castigos, señores. Entonces, los vaqueros pierden por muchas cosas y porque fueron totalmente dominados prácticamente a la primera mitad del partido. Entonces, sin pretextos y sin Yolanda, señores, ¿no? Hay que aceptar cuando un equipo te pasa por encima y los cuarenta y debes, aunque al final se complican las cosas, fueron mejor equipo en el terreno de juego en este juego de wild card. Entonces, pues yo creo que tienen que hacer un examen muy, muy profundo los vaqueros de qué pasó. Porque como yo se los había mencionado, ¿no? Y no soy el único, no sé, pero para mí las dos más grandes mentiras de la NFL esta temporada se llamaban patriotas y se llamaban vaqueros. Y ambos ya se fueron, ¿no? A los patriotas les dieron una humilladota. Y a los vaqueros, no porque a San Francisco le faltó ser más contundente y porque cometió errores al final. Pero los vaqueros realmente no mostraron mucho. Tuvieron un par de drives contando el primero de anotación que tuvieron y ese último en donde realmente movieron las cadenas. Realmente su ofensiva, la supuesta mejor ofensiva de la NFL, no se pudo mover realmente mucho. Y San Francisco juega bien, juega inteligente, juega físico. Les corre para más de ciento cincuenta yardas, ciento sesenta y tantas yardas. Entonces, este, pues creo que no hay pretextos. El mejor equipo en el terreno de juego fueron los cuarenta y nueve de San Francisco, ¿no? Pero bueno, ahora sí. A lo que nos truje chencha. Porque, este, pues bueno, hay muchas cosas de qué hablar, ¿no? Por ahí le mando un saludo. Se me olvidó tu nombre, ¿no? Y no lo traigo por aquí, pero alguien me escribió en Facebook ahí que su marido me mandaron hasta la foto. Que sale ahí como con una chamarra. Este, que cumplieron cuatro años de casados. Y a otro Niner que tuvo a su niña, ¿no? Este, también no tengo los nombres ahorita aquí, la verdad, a la mano. Pero, este, nació su niña. Y, este, y también le mando un abrazote a todas las Faithfuls del país, ¿no? De arriba abajo, de abajo arriba. Y de todos los rincones del mundo donde hacen el favor de estar aquí en Canal 49. Este, pues ya saben que está ahí el botoncito de unirse. Ya contacté, ya me contactó la ganadora del cuadro de los Niners de México. Crissy Leddy y el ganador del cuadro de Joe Montana. Ahora sí, ya se van, ¿no? Uno es de la Ciudad de México y el otro se va hasta Mérida, Yucatán. Se va este bonito cuadro de Joe Montana. Y ya saben que este vasito... El día de hoy, en este podcast, dejen su comentario ahí en la caja. Dejen sus comentarios en la caja. Y voy a hacer un sorteo. Y alguno de esos comentarios, ¿no? Otro sorteo virtual y alguno de esos comentarios se ganará este bonito vasito. Que fue donación del Club 49ers México Oficial Fan Chapters, ¿no? Este, bueno. Ahí está el botoncito de unirse. Denle click y únanse a la familia de Canal 49. Sigan apoyando al canal que es para poderles entregar este tipo de regalos. Se siente bien chido darle regalos a la Faithful. De repente hay carnales que no tienen, pues, muchos recursos o no tienen muchas oportunidades de tener cosas. Y me da mucho gusto poderles regalar cosillas con el apoyo de todos ustedes, ¿no? Ahí está el botoncito. Denle like. Denle click y sigan las instrucciones. Hay unos que me dicen que no le aparecen. Me dicen que si en el móvil no les aparece, les aparece en una PC, ¿no? Entonces ahí inténtenle y únanse a la familia de Canal 49. Esos son los avisos parroquiales. Este, ¿qué más les iba yo a decir? Había otra cosa importante que les tenía que decir. Ah, sí. Este, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis videos. Y si ya la tienen activada y no les llegan las notificaciones, desactivenla y vuelvanla a activar, ¿no? Como que algo pasa ahí con YouTube, con su, con su, este, algoritmo. Y de repente como que se pasma. Entonces, si no les llegan las notificaciones de cuando subo mis videos, desactivenla y vuelvanla a activar. Así como que la quitan y la ponen otra vez para que les lleguen las notificaciones cuando subo mis videos. Pero bueno, dicho todo esto, ahora sí, vámonos con lo bonito y lo interesante de lo que pasó este domingo. De victoria de los Niners sobre los vaqueros de Dallas. Analicemos posición por posición, ¿no? Ya saben, o unidad por unidad. Empezamos con Jimmy Garópolo. Que me parece que Jimmy Garópolo da un buen juego hasta por ahí del tercer cuarto. Cuarto, cuarto. ¿Dónde fue la calabació? Cuarto, cuarto, creo que ya fue. O sea, iba bien el señor Jimmy Garópolo. Y de repente otra vez la presión lo mata, ¿no? Esa intercepción total y completamente de él. Si la vas a volar, vuélala. Si se la vas a tirar a tu receptor, pues tírasela donde la pueda agarrar. Pero básicamente se la puso en las manos al de los vaqueros. Y eso nos costó que se cerrara el juego en un momento que no tenía por qué. O sea, independientemente de que le faltó contundencia en sus drives a los Niners, ¿no? Varios pudieron haber terminado en siete y terminaron en tres. Pero ahí se complica el partido al final. Brandon Neyuk estuvo haciendo pedacitos a Trevon Diggs, ¿no? Este señor que según muchas intercepciones, pero para cubrir, pues fue una papa el día de hoy. Ayer, ¿no? Ya es hoy lunes, el día de ayer. Recuerden que este podcast yo lo grabo el mesmo domingo. Pero se transmite ya lunes aquí en YouTube. Este, pero Brandon Neyuk en una quema, en una, lo quemó y se le llevó el pase largo, ¿no? Lo estuvo bloqueando. Y en una ya se lo había llevado bien bonito y Garopolo la vuelve a volar. Y ahí dejó ir. Si no, siete puntos y un gran avance porque el safety, en la toma no se ve, pero el safety estaba por ahí. Entonces, pero era un gran avance para los Niners y Garopolo la calabacea. Y su última calabaceada fue en el último, el coreback, Sneak. Digo, eso es de prepa, no es de infantil, es de juvenil. Tienes que esperarte a que se acomoden todos y sacas el balón, lo saca. Y Trent Williams todavía no estaba en posición. Y en lugar de lograr el primero y diez para ya matar el juego, se complica la cosa y se le da una última oportunidad con los vaqueros. Detallitos, pequeños detallitos. Que si, como bien me lo comentan, contra Green Bay, contra Tampa Bay, contra el que me digan, ya no se pueden cometer este tipo de errores. La verdad es que ya sin demeritar más a los vaqueros, si Green Bay y Tampa Bay ya son otro tipo de bestias. Mucho mejores equipos que los vaqueros. Y ahí no se pueden cometer este tipo de desconcentraciones. Jimmy Garopolo tiene mucho todavía que revisar, mucho que ver para los juegos que siguen. Entonces, pues bueno. Aparte, pues números muy, muy modestos. Ciento setenta y tantas yardas. Cero touchdowns. Una intercepción. Entonces, Garopolo se va sin pena ni gloria al día de hoy. Afortunadamente, sus errores no nos costaron el juego, pero sí nos complicaron el partido. Mucho que mejorar de Jimmy Garopolo. Pero, la línea ofensiva bien, a Garopolo no lo capturaron ni una sola vez, ¿no? Micah Parsons, el famosísimo Micah Parsons, que decían que iba a ser el factor, que iba a ser la diferencia. Y que, pues no. Lo contuvieron bien, realmente lo confundieron. A veces estaba perdido, a veces no sabía bien para dónde. Sí detuvieron e intentaron detener la cara de los vaqueros y aún así se les corrió para ciento sesenta y tantas yardas, ¿no? Pero Micah Parsons desaparecido, Lorenz desaparecido, Gregory cometiendo muchos errores. Repito, los vaqueros también se disparan al pie horrible, cometiendo muchos, muchos castigos. Y eso, pues así no vas a ganar un partido, ¿no? Pero la línea ofensiva en general, bien. Me dio mucho gusto Trent Williams, que yo no sabía que en once años en la NFL nunca había ganado un solo juego de playoffs. Y me da mucho gusto que por fin sabe lo que es ganar un partido de playoffs con el uniforme de los Niners. Entonces, la línea ofensiva lo hizo bien. Me gustó Compton. Compton creo que sí está resultando mucho, al menos. No sé si mucho, pero mejor que McClinch y si yo. Mike McClinch y ya, adiós. Que le vaya bien el próximo año, donde quiera que vaya. Brunskill, bien. O sea, la línea ofensiva en general lo hizo bien. Le dio protección a Garópolo. Y abrió buenos huecos para que pudiéramos avanzarle a los vaqueros, que tampoco era una gran defensa contra la corrida, ¿no? A la cerrada George Kittle. Otra vez solamente aparece con un pase. Lo tienen muy vigilado a George Kittle. Se lleva solamente un pase. Por ahí otro, bendito Dios, que fue incompleto porque a mí ya se me había subido la bilirrubina y se me habían subido los triglicéridos y el azúcar y todo cuando ese pase que fomblea. Dije, no puede ser. Ya chafió. Pero, afortunadamente, yo no recuerdo en mi vida haber festejado tanto un pase incompleto. Y es el pase incompleto que más me ha dado gusto en toda mi vida. Gracias, George Kittle, porque fue incompleto ese pase, ¿no? Que yo en ese pase va muy bajo, pero ahí yo noté que Garópolo no está seguro del dedo. Tira y no tira seguro. Y se ve que no aprieta bien el balón. Todavía no está bien de su dedo pulgar Jimmy Garópolo. Y es algo que no se notó, pero vean de nuevo esa jugada. Ahí se nota que Garópolo todavía no está bien de su dedo. Y, pues, bueno, vamos a esperar que al próximo domingo esté mejor aún, ¿no? Porque eso le está restando tal vez este tipo de puntería y este tipo de errores que sigue cometiendo. Pero George Kittle en la labor de bloqueos excelente. George Kittle, la verdad es que George Kittle es una bestia deshaciendo jugadores a Maika Parsons. Al que le ponían enfrente lo deshacía, ¿no? Entonces George Kittle es ese factor en bloqueo. Tras los corredores, bien el Aya Mitchell. No tengo el número, no sé cuántas yardas se llevó. Por aquí alcanzo a ver. Fueron casi 100 yardas. 96, 95 yardas se lleva. Se lleva el Aya Mitchell. Buen juego. Buen juego, un touchdown bien por el Aya Mitchell. Y Kyle Juszczyk, miren. Nuevamente, ¿no? Ya le voy a hacer su altar a Kyle Juszczyk. La verdad es que ya no hay más que yo pueda decir de este señor. Es mi fullback favorito. Yo creo que junto con Tom Ratman ya. Mis fullbacks favoritos de toda la historia de los 49ers. Kyle Juszczyk, bravísimo. El Aya Mitchell muy bien. La ofensiva en general camina bien. Le falta ser más contundente. No, pero generan los puntos necesarios para ganar el partido. La defensa, la línea defensiva brutal. Se los decían en la plática podcast. La plática postgame. Creo que la unidad que gana el partido en gran parte es la frontal. Esta presión que le estuvieron metiendo todo el maldito tiempo a Dak Prescott valió oro. Cinco capturas, nueve golpes. No sé cuánto. Trajeron como loco la línea ofensiva de los vaqueros. No pudo con la línea defensiva de los Niners. Y fue una cosa... Me encantó ver, ¿no? A pesar de la lesión de Bossa, siguen metiendo presión y no se doblaron. Me encantó la línea defensiva. Me parece que nuevamente es gran factor para la victoria de estos Niners. Y para que el perímetro funcionara. Ambritomas, no recuerdo que lo hayan quemado así feo como en otros juegos. La verdad que no. A Emmanuel Mosley tampoco. O sea, en realidad el cuerpo de receptores de los vaqueros que también les pagan un dineral. El mejor receptor fue su ala cerrada, ¿no? Entonces, bien el perímetro, bien la frontal. Los linebackers por fin vimos a Greenlow, al Zahir y a Warner juntos. Desafortunadamente Warner se nos lastima. Pero bien el cuerpo de linebackers haciendo las labores, cerrando los huecos. No dejaron correr a los vaqueros. 77 yardas terrestres totales de los vaqueros. Bien nuevamente la defensa, la zona profunda blindada. Por ahí casi se lleva un pase uno de los vaqueros, ¿no? En el penúltimo drive de Dallas. No, afortunadamente no se lo lleva. Pero fue un pase sote de Prescott y se le cayó, ¿no? No lo alcanzó a levantar. Pero bien, la defensa, creo que me gustan las dos. Me gustan las dos unidades. Ahora sí no me gustó más una que otra. Creo que las dos lo hacen bien, ofensiva y defensiva. Y equipos especiales. Miren, nada más tuve ahí mi arrocito negro de la tarde en cuestión de por qué hacen eso. Fue en una que ya habíamos parado a los vaqueros, ¿no? Era cuarta y veintitantas. Yo no sé por qué esta necesidad de querer bloquear una patada. Intentas bloquear una patada cuando ya estás desesperado. Pero ibas a tener muy buena posición de campo. ¿Por qué mandar a bloquear una patada? Sí, se... Tomaban a Ceocha, ¿no? Pero no fue error. ¿Por qué manda el coordinador de equipos especiales a bloquear una patada? Si lo que necesitaba hacer era proteger y tener buena posición de campo. Pues ahí estuvo el resultado. Le pegan al pateador y le regalamos un primero y diez a los vaqueros. Que no cuesta, afortunadamente. Pero son errores también que no se tienen que cometer. En fin. Yo hablo como un simple mortal. Ustedes ya saben que por ahí me dicen que hago buenos análisis. Y que no, yo no soy analista. Yo, la neta, no soy analista. Ni soy comentarista. Ni soy... Yo soy fanático de los 49ers. Y hablo desde mi perspectiva como fanático. Como hablamos todos cuando se reúnen o cuando platican. Yo así soy, ¿no? Yo no soy ningún experto en fútbol americano. Ni mucho menos. Pero es lo que yo alcanzo a ver como fan. Y ese tipo de cosas a mí me sacan mucho de onda. Pero bueno. Pero equipos especiales. Fuera de eso. Roby Gold se llevó que fueron... Como tres goles de campo. Tres goles de campo. Y muy buenos. Uno de cincuenta y tantas. Dos de cincuenta y tantas. O sea. Roby Gold no sabía yo que nunca ha fallado un gol de campo en postemporada. Y eso está genial. Y se está aplicando porque tuvo sus altibajos en la temporada. Todos los equipos especiales muy bien. Sean a Han. Nuevamente un primer drive demoledor. O los primeros drives realmente arrastraron a los vaqueros. Errores también de nosotros nos frenan. No castigos. Cosillas por ahí. Pero me parece que a la hora buena toma buenas decisiones. Esa que no fue primero y diez de Divo Samuel. Fue una jugada arriesgadísima. Pero le sale. Y casi era primero y diez. Y casi matábamos el juego. O sea. Tipo reversible. Sacó el genio porque se estaba viendo muy conservador. Y nos estaba empezando a pasarlo de toda la vida con Shanahan. Partidos que están ganados. De repente se empiezan a ir. Y de repente por alguna extraña razón nos empiezan a empatar. Y parece que nos pueden sacar el juego. Entonces Shanahan alcanza a salvarlo. Pero otra vez nos sudó. Y nos sudó cañón al final. E insisto. No fue porque los vaqueros. Sino fue por lo que San Francisco regaló. Y lo que dejó de hacer. Realmente los vaqueros no mostraron nada. No digo que sea un mal equipo. Pero no creo que esté del calibre que muchos pensaban. O que se decía. Que un equipazo. La verdad que no. Yo los vi. Y pues lo que yo les vi. No les vi mucho. Honestamente. Entonces Shanahan. Creo que la libra también. Me hubiera gustado que hubiera sido más agresivo todo el tiempo. Creo que a veces eso es lo que le falta. Le tiembla la mano. A veces tiene las ventajas. Y ya lo que quiere es mantener el juego. Insisto. Shanahan juega de repente a ya no perder. En lugar de querer ganar. En lugar de querer seguir masacrando al rival. Ya juega a mantener el marcador. Y esto a veces nos cuesta lo que pasó. Entonces Shanahan tiene que ahí apretar ciertas tuerquillas. Desde mi muy humilde perspectiva. Y de Michael Ryan. Me sigue sorprendiendo los planteamientos. Miren los 49 no son equipo. O no ha sido un equipo esta temporada que dispare mucho. Y hoy si se aventó. Y hoy si se la jugó. Y nos salió perfecto. Sonó a Prescott si lo estuvieron trayendo a pan y agua. Y eso fue genial. Creo que Demeco se empieza a animar más a disparar. Y era una de sus características. Que se hablaba mucho de él. No lo había visto toda la temporada. Y hoy se ve. Y la neta es que me da muchísimo gusto. Ver este tipo de facetas de los 49ers. Ahora. Lesiones. Es no. Bosa. Dicen lesión de la cabeza. Que es conmoción. Por ahí leí que su papá dijo que habló con él. Y que está bien. Y que seguramente va a estar contra los Packers. Y yo no lo dudo. En su momento cuando lo vi tirado. Yo dije. Fue la rodilla. La rodilla. Pero no. Ya cuando vi la repetición. Dije el cuello. Pero no. Es conmoción. Fue como lo de Wischnowski. Entonces yo creo que. En estos días. Lo van a. Lo van a estar analizando. Revisando. Monitoreando. Y seguramente. Va a estar contra Green Bay. Y no se lo va a perder por nada del mundo. Y Fred Warner. Fue el tobillo. Yo también dije. Chin. Si fue la rodilla. Ya chafió. Pero fue el tobillo. Y los tobillos. Son un poco más fáciles. De alivianar. Sobre todo. Porque no fue fractura. No fue fractura. Si hubiera sido fractura. No hubiera podido andar ahí. Porque se lo hubieran llevado ya. Al casillero. ¿No? Al carrito de las desgracias. Pero anduvo ahí. Y anduvo caminando. Si medio cojeando. Pero andaba caminando por todos lados. Incluso se ponía el casco. Se ve que tenía ganas de regresar. Pero. Pues si. Se torció el tobillo. Y yo no creo que sea tan grave. Entonces. Habrá que ver. Habrá que esperar el reporte. A lo mejor a estas horas. Ya sabemos un poco. ¿No? Recuerden que. Insisto. Grabo este podcast un día antes. Pero. Y lo subo ahorita. A 5.30 de la tarde. 6 por ahí. Entonces. A veces a estas horas. Ya se dieron reportes. Pero yo espero. Que no sea nada grave. Lo de los. Lo de nuestros. El día de hoy. Pero bueno. A destacar. Divo Samuel. Sigue siendo una bestia. Divo Samuel. Me faltó analizar. A los receptores. Y cierto. Brandon Ayuk. Vuelve a ser el líder. Receptor del juego. Divo Samuel. Es un todoterreno. Jennings. Sigue apareciendo. En momentos. Bien puntuales. Se llevó un par de primeros. Y veces. Importantísimos. En los drives. De los 49. Y también está ayudando. En labores de bloqueo. Joan Jennings. Me está gustando. Esa tripleta ya. Divo. Ayuk. Y Jennings. Me parece que puede ser. El 1-2-3. Excelente. Por ahí también. Un errorcillo. En equipos especiales. Se la juegan los vaqueros. Creo que era Marcel Harris. Que en lugar de seguir. A su hombre. Se sale corriendo. Como loco. Y pues el otro solo. Entonces. Bueno. Pero en general. Bien. Y yo creo que. Miren. Ahora vienen los empacadores. Si es un. Si es un equipazo. Si es. Si. Me atrevo a decir. Que es mejor equipo. Que los 49. Por el tema de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers. Sabemos que es un game changer. Es alguien que puede cambiarlo todo. En cualquier momento. Y ya nos la aplicó en la temporada. Un juego que también. La ofensiva. Lo de. No va a decir Garópolo. Pero la ofensiva. Deja ganado el partido. Y con treinta y tantos segundos. Nos lo saca. Y nos saca el gol de campo. ¿No? Entonces. Un partido que también íbamos perdiendo. 17-0. Y San Francisco remonta. Creo que esta vez. San Francisco no se puede dar el lujo. De irse abajo. En el marcador. En ningún momento. Y si es que llegásemos. A tener ventaja. Tampoco puede. Shanahan volver a jugar. A no perder. Tiene que jugar. A ganar. Y tiene que ser más agresivo. Va a ser un juegazo. En la tundra de Green Bay. Sábado. Me parece. Hay que confirmar. El jueves ya les confirmo. Pero me parece que va a ser. Sábado en la noche. Por razones de trabajo. Posiblemente no pueda hacer plática post-game. El sábado. Este. Me va a dar mucha tristeza. Porque me encanta. Platicar con ustedes después. Sobre todo de victorias. También de derrotas. Pero yo confío en que podemos ganar. Pero bueno. El sábado. Me parece que 7-15 de la noche. 7 y media. Ya les confirmaré el jueves. Cómo va a estar el juego. Pero eso fue lo que alcancé a leer. Que creo que es ese día. A esa hora. Entonces ya veremos. Pero bueno. El siguiente rival. Empacadores de Green Bay. Mucho que hablar. Vamos a hablar de eso el jueves. En canal 49. Vamos a revisar bien. O más. Vamos a hablar más. De lo que pasó en este partido. Contra los vaqueros. Este. Y vamos a analizar. A los empacadores de Green Bay. ¿No? Se ponen buenos los juegos. Le he pegado a todos en Pablo Damos. Falta el de hoy. Vamos a ver. Yo pienso que van a ganar los Rams. Entonces sería Green Bay contra San Francisco. Y Los Ángeles contra Tampa Bay. Muy buenos juegos divisionales. La neta es que. Los play-offs se están poniendo buenos. Kansas City va contra. ¿Contra quién va Kansas City? No me acuerdo. Y este. Y los titanes contra. También no me acuerdo. Ya les diré todo. El jueves. Es que miren. Ando bien volado. La neta es que. Esta victoria. Miren. Yo quiero todo. ¿No? Quiero divisional. Quiero Super Bowl. Quiero todo. ¿No? Quiero el sexto anillo. Quiero todo. Y sueño. Y se vale soñar. ¿Por qué no? Al final somos. Fanáticos. Por ahí dicen. Es que yo no soy porrista. Pues es que tampoco eres directivo. Ni eres coach. Somos porristas carnales. Al final. Le podemos hacer al analista. Y le podemos hacer al comentarista. O al pseudo coach. Y lo que quieran. Pero somos porristas. Esa es nuestra chamba. Somos fanáticos. Y tenemos que ser porristas del equipo. ¿No? Y aplaudirles. Entonces. Tratar de criticar. Lo que medio sabemos. Y entendemos. O vemos. ¿No? Pero este. Pero yo quiero todo. Sin embargo. Yo la verdad. Ya estoy. Más que agradecido. Con estos 49. Me dieron. A mí. Pablo. No hablo por todos. A mí Pablo. Me dieron la victoria. Que más. Yo creo que es la que más disfruto. Si obviamente ganaron un Super Bowl. Pues no manchen. Pero para mí. Ganar de los vaqueros es. Estoy en paz. Mi alma está en paz. Estoy tranquilo. Estoy contento. Estoy feliz. Este. Y independientemente. De lo que pueda pasar. En adelante. Yo ya estoy agradecido. Con estos 49. Por esta temporada. La verdad. Es que. El 75 aniversario. Ha sido más que emocionante. Nos han dado. Más que. Adrenalina. Y todo. Nos han dado. Una temporada llena. De emociones. De suby bajas. Pero nos han enseñado. Que se puede. Cuando se quiere. Y no hay enemigo grande. Y no hay enemigo pequeño. Entonces. Estoy feliz. Estoy. Más que contento. De verdad. Se los digo. Si pudieran sentir. Lo que siento. Estoy muy contento. Estoy muy tranquilo. Estoy muy feliz. Me voy a ir a dormir. Con una sonrisota. Y toda la semana. Van a hacer. Andar así. Yo creo que así. Ya voy a andar. Pase lo que pase. En adelante. Pero bueno. Señores. Pues no me queda. Más que repetirles. Ahí están mis redes sociales. Canal 40 en oficial. Facebook. Twitter. Instagram. Y en Twitch. Nos vemos el miércoles. Porque vamos a seguir. Platicando. Cotorreando. Y vamos a jugar. Contra los Packers. Entonces. Se va a poner bueno. Ahí nos vemos en Twitch. Este. A todos los. La banda Twitchera. Ya saben que ahí se pone chido. El jueves. Canal 49. No se lo pierdan. Se va a poner de lujo. Así como estuvo este anterior. Este también va a estar bien chido. Y híjole. También los Packers. Es una rivalidad. Que pa' qué les cuento. Tiene mucha historia. Y el sábado. Pues la interacción extraída de Twitch. Este. Y pues ya. Dejen su comentario. Allí en la caja. Ya saben. Dejen su comentario. Y alguno de estos comentarios. Puede ganar. El vasito. De la Faithful Den. Faithful Now. Este. El botoncito de unirse. Ahí está. Inténtenle en su. En su móvil. Si no en la PC. Denle click. Y sigan las instrucciones. Pero bueno carnales. Les mando un abrazote. De verdad. De verdad. Les deseo todo lo mejor. Estoy muy contento. Y sé que todos ustedes. Están igual. Que yo. Yo sé. Yo sé. Estas victorias. Cómo se disfruta. Cualquier victoria de los Niners. Pero estas son. Más que especiales. Para mí. Es la más especial de todas. Señores. Les mando un abrazote. Cuídense mucho. Ganamos. Le ganamos a los vaqueros. Y vamos a la ronda divisional. Mucha buena vibra. Y ya lo saben. Go Niners. Go Niners. Go Niners.